La relación entre México y Estados Unidos es de respeto, así lo apuntó el presidente Andrés Manuel López Obrador tras reiterar que el gobierno mexicano no permitirá ningún tipo de intervención de Estados Unidos ni violaciones a la soberanía de México. No vamos a permitir que personas armadas actúen en nuestro territorio. Extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio. En el caso remoto se tomara una decisión que consideremos afecta nuestra soberanía, pues entonces actuaríamos en el marco de las leyes internacionales. Consideró que podrá convencer al gobierno de Donald Trump de que México hará justicia en torno al ataque del que fue blanco la familia LeBarón en la Sierra de Sonora. Después de estos lamentables hechos que perdieron la vida niñas, niños, mujeres, los LeBarón, hablé con el presidente y en los dos casos respetuosos, ofreciendo intervención, ayuda, pero al mismo tiempo respetando la decisión nuestra. Me dijo piénselo y si se necesita llámeme. Entonces no le he llamado. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que la Fiscalía General de la República tiene avances significativos en la investigación. Adelantó que la próxima semana se reunirán con el procurador de Estados Unidos. Hemos invitado para que esta reunión sea en México. ¿Por qué? Porque ello subrayaría, daría cuenta que podemos apuntalar, fortalecer la cooperación entre los dos países basadas en el respeto entre ambos, para que podamos dar pasos subsecuentes hacia adelante, que amplíen la cooperación que tenemos México-Estados Unidos, porque lo que necesitamos frente a las organizaciones criminales es más cooperación mutua. Con información de Miguel Arzate, Canal 14.